Tienen esta rentabilidad a partir del hecho de que Vox monta campaña electoral con el juicio, pero es que además el juicio monopoliza prácticamente todo el espectro político y entonces, bueno, pues no hablamos de qué pasó con el Partido Popular y el Banco Popular, qué pasó con el Partido Popular y el hundimiento de las cajas, qué pasó con los ocho años del Partido Popular y con la manera en que han incendiado Cataluña para tapar la corrupción, de los temas que se están produciendo en relación con las privatizaciones salvajes que está impulsando el Partido Popular allí donde manda, en Andalucía, privatización salvaje del taxi, de hecho, en Madrid igual, es decir, no tocamos aquellos motivos por los cuales el Partido Popular es un peligro para el Estado, no lo tocamos y ese segundo objetivo se consigue con todo este tejemaneje de la obra de teatro que es el juicio. Y la tercera fase está abierta porque el tribunal se va a situar en una perspectiva muy distinta, siendo un juicio político, si gana el Partido Socialista o si gobierna el Partido Socialista de nuevo con el apoyo de los independentistas y de Podemos, o si gobierna el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, o si gobierna la derecha con Vox al frente... O sea, la solución o la sentencia será una u otra. Estás diciendo que la solución o la sentencia será una u otra en función de quién gobierne en la Moncloa en aquel momento. La posibilidad que se impone ahora, en términos jurídicos y técnicos, es que cuando algo se cae, es mejor reconocerlo y arrojarlo a donde corresponda. Este juicio está nulo. Esto es evidente. No podemos seguir arrastrando esto. Por tanto, una posibilidad que ya está ahí como modelo del final es, oye, vamos a anular esto porque entre que un magistrado estaba jubilado, que ahora está con conflictos de intereses con la Junta Electoral Central, que hay todo tipo de pruebas que se han denegado de manera inadecuada, que el Tribunal Supremo no es competente para resolver esto, que el propio llamamiento de Llarena no se adapta al juez natural predeterminado por la ley, y que el Tribunal Supremo no es competente para resolver esto. que es nulo, y el tribunal diga, pues vamos a suspender la sesión, y anulamos. Pasó en el juicio que me montaron a mí. El tribunal, en un momento dado, el presidente del tribunal, Arturo Betrán, interviniendo yo, no mi letrado, porque yo no le permitía intervenir, porque me quería ir de allí porque aquello era un montaje, el tribunal paró el juicio, y se desconvocó, y se acabó. Yo te he cortado y tú estabas diciendo que lo que corre ahora por Madrid. Lo que corre es una cierta leyenda que se va montando, en la cual yo creo que no deben creer las defensas, pero bueno, de que todo esto se está haciendo así porque vamos a una condena endeble por desobediencia, que muestre una cierta misericordia, digo misericordia por el montaje, por el montaje eclesiástico que tiene el juicio, por aquello de la fila de los bancos y todo aquello. Bueno, pues una condena simbólica por aquello de que esto no puede salir gratis y tal, eso no es cierto, eso es una posibilidad, pero también cabe la posibilidad de que Vox gane las elecciones, de que las gane, de que saque más votos que ningún otro partido, o que sea el segundo más votado después del Partido Socialista, y sean condenados muy severamente para confirmar las tesis del partido gobernante, es decir, esto está abierto, en la tercera fase. En la segunda, pues todo el mundo podrá comprobar a diario tantas y cuantas veces no se habla de la corrupción del PP y que nos ha arruinado a todos que ha practicado el Partido Popular. Bueno, pues esto es lo que tenemos en este juicio. Nos ha parecido muy interesante tu análisis, que has empezado a comenzar el programa, pero que ahora has cerrado con estos tres puntos, que iremos viendo cómo se van concretando, si es que se acaban concretando así. Sí, Josep Maria, ja per acabar, volies també fer una menció d'un article de la Constitució en relació amb el paper que està jugant el rei. Sí, s'ha parlat molt del rei i de la seva incidència directa o indirecta, en aquest cas, en el tema del judici, i molt breument l'article 56 de la Constitució espanyola, que parla de la corona i diu que el rei és el cap d'estat, garanteix la unitat de l'estat i ha de defensar la Constitució. Punt i seguit. I a continuació diu que ha d'arbitrar i moderar el funcionament i els possibles conflictes entre les diverses institucions de l'estat. Crec que és evident que l'estat té un conflicte institucional des de fa temps i penso que el rei, la primera part, sí que l'ha desenvolupat, la segona que cadascú ha jutgit. Gràcies, Josep Maria. Senyora Moliner, bona tarda. A veure, t'estan fent arribar diferents notes més enllà de les que tu ja tens. Sí, perquè ha arribat massa d'hora. A veure, Josep Palau, només tirem vídeos del 7 al 5 o de l'1 al 5? De l'1 al 5, eh? De l'1 al 5 i rapidet. De l'1 al 5 i rapidet. Oh, quina llàstima. No, però a veure un moment. Llàstima, perquè del 7 al 8 i el 9 eren els bons? No, però és igual. Aquests eren immortals. Però deixa'm no extendre'n més, perquè si no podré posar un i marxar corrents. Primer de tot, ara, aquí tenim càmeres i quan els tertulians parlen, els altres escolten. Però hi ha vegades que no. Hi ha vegades que el tertulià està pensant... Qui no escolta? No, o fa les seves notes, les seves coses... Una persona, per exemple, que escolta amb molta atenció és l'Orteu. L'Orteu... Ara veureu, Josep Maria Martí. Sap escoltar? És un home que sap escoltar? A veure, jutja tu. Mira en Martí parlant i l'Orteu escoltant. Li respon al rei. Li respon al rei. Y luego, como hablábamos de fiscales, pues como hablábamos de fiscales, y luego, como hablábamos de fiscales, y luego, como hablábamos de fiscales. Es apasionada. No és res comparat amb en Cotarelo. Quan anem a la publicitat es posa a dormir. I després, quan ve la càmera, es lleva com Dràcula i torna a tertuliajar. Ara el veureu. És un fenomen. M'ha agradat molt que quan entrevisteu a la Terribas, algú es pot pensar que li han posat la seva música a la ràdio. No li posem la veu i li posem la música perquè així l'associem a la ràdio. Mònica, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda, com esteu? Tu estàs seguint el judici cada dia des de dins de la sala? Mònica Terribas és una persona que sempre... Quan ella parla, sempre hi ha música a casa seva. Ella, quan arriba a casa, diu... Què hi ha per sopar? Són una ràfaga. Abans de sentir la resposta. Són les sis. És com tu. Tu, per exemple, vas per casa teva i no tens errors de ràcord. Vas capellat, posa un pijama... Ho feu d'aquesta manera. Heu parlat, la Terribas ha explicat que l'Ortega Smith, lluita per no adormir-se. Ha passat una cosa que és un fenomen. Si jo ara em poso a badallar, vosaltres tindreu ganes de badallar? Ara ho faré. És molt contagiós. Sentiu quin sospir, al final de tot, de la taula. No ho aconsegueix sempre. No ho aconsegueix. És una cosa que està passant a Madrid, que diuen de Catalunya, que és aquesta. A Catalunya ens comença a sobrar bastant. És una idea. I si ens expulsen? La idea és aquesta. És la idea. Començar a sobrar diferent. Fota el camp! Que ens expulsin de la classe. És correcte! Aquesta és la idea. Moltes gràcies a tots. Fins la setmana que ve. Bon cap de setmana. I ara deixeu-me saludar el Lluís i l'Eloi. Bon cap de setmana. A veure, estic veient ja un emmetller florit. Perquè sí, estem a finals de febrer. No sé si això canviarà, però avui ben bé podria ser un dia de primavera. Sí, sí. El cap de setmana ha de ser com avui. El cap de setmana ha de ser com avui.